Definitivamente que el poder ciega. Yo voy directo al grano con esto, porque yo no sé si entre indignación o estar con la mano en la cabeza, y digo no, pero ¿qué es esto? Señores, reaparece el cuerpo de ministros de Ariel Henry, y se están quejando en el vecino país de Haití, de que no quieren ningún consejo de transición. Y atento a ellos están diciendo, quien tiene que dirigir el país en ausencia de Ariel Henry, es el presidente de la suprema de justicia de ese país. O sea, ya no está Ariel Henry. De hecho, lo último que leí de él, aunque no lo confirmé, no lo confirmé, y quizás es un fake news, es que supuestamente estaba preso, supuestamente, no sé. Entonces, estos señores, los ministros de él, reaparecen ahora tentando al diablo, que tiene como manifestación en ese país, nada más y nada menos, un individuo que se llama Barbecue, Jimmy Cherisier. Sería bueno, por cierto, que ustedes investiguen a razón de que le dicen Barbecue. Les dejo eso de tarea. Búsquenlo en Google. Pero, ¿qué hacen estos elementos? ¿Qué hacen estos individuos jugando con fuego para quemarse ipso facto? A razón de que están ahora oponiéndose ellos a ese gobierno de transición para que se dé unas elecciones. Que, por cierto, si usted me pregunta a mí, eso no va a resolver absolutamente nada. Y, de hecho, ese ha sido el error histórico de Karakí. Lo que necesita ese país es una figura como Papadoc, pero con ribetes ilustrados. Una especie como de déspota ilustrado. Eso es lo que necesita ese país, señores. Porque si usted viene con un asunto ahí de que una democracia, usted lo que está haciendo es creando las condiciones para que se mantengan en el tiempo usando la violencia, ese choque entre bandos, ya sea empresarios, políticos, iba a decir militares, pero mentira y militares, y lo que son policías. En fin, ahí se necesita una persona que de manera vertical imponga el orden. hay que decirlo, hay que decirlo, una persona que de manera vertical imponga el orden, señores, en ese país. Lo último que ha ocurrido es que Canadá, después de anunciar que iba a mandar 300 militares de alto rango en cuanto a misiones drásticas, 300 para enfrentar a los bandoleros del vecino país, se echó para atrás. Cambió los planes y ahora está supuestamente adiestrando al cuerpo de seguridad del CARICOM. El CARICOM, que son los países o compuestos por países del Caribe, pero ahí está también Venezuela. O estaba, qué sé yo, si aún está ahí todavía, pero bueno, ahora están en labores de entrenamiento. Ya no van a mandar al vecino país a esos 300 militares para enfrentarse de tú a tú con las bandas. Que, por cierto, yo tengo que revelar en un capítulo más adelante, y lo voy a dejar para el fin de semana. Porque ese tema que se dio con China en Haití fue el comentario que hice anterior a cuando hablé de que una gran potencia mundial tenía un asuntito ahí con República Dominicana. Pues ya se confirmó el rescate de los chinos, pero voy a dejar para el fin de semana todo lo que tiene que ver con ese rescate y los problemas que ocasionó ese asunto. Lo diré con lujo de detalle el fin de semana, así que esté atento. Pero ahora, señores, después de lo que se dio en la vigía y el papelazo que hizo, hay que decirlo así, porque lo que no se plantea es que la propia ONU engañó a ese país. La ONU engañó al vecino país. Un asunto ahí, dico unos fondos para construir ese canal. Y a la hora de la verdad, terminó seco. Y terminó seco porque era poca la, digamos, la guía de los expertos. Parece ser que lo que se estaba buscando ahí era crear la narrativa para propiciar un enfrentamiento entre República Dominicana y el vecino país. Entonces, visto en retrospectiva y viendo que la propia ONU ni siquiera se interesó en guardar las formas con su asesoría, es evidente que ellos estaban apostando a que el conflicto se iba a dar mucho antes de que el canal se pusiese en funcionamiento. Por lo tanto, no era necesario comprometerse con una obra eficiente y de calidad, con una obra funcional. No fue así, señores. Entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos ahora? Bueno, tenemos a un Guy Filippe que cada día que pasa, hay que decirlo, está más cerca de la presidencia de Haití. Se ha dicho la verdad. Ese mismo Guy Filippe cuenta con la bendición de la comunidad internacional con Estados Unidos a la cabeza. Y donde está Estados Unidos está la ONU. O sea, que tenemos que hablar de que Guy Filippe cuenta con el respaldo de Joe Biden y de la ONU. Lo cual no es poca cosa. Pero eso no se puede decir porque afecta entonces los intereses políticos del candidato que ellos quieren. Pero está ahí. Y lo que le espera a Barbecue, siendo Guy Filippe presidente, si Guy Filippe es inteligente, ¿qué lo es? Es una amnistía a todas las bandas. Oigan bien, una amnistía a todas las bandas. Y vuelvo a repetir el dato que di en un capítulo, en otro de los canales, cuando dije, Barbecue fue subalterno de Jimmy Cherisier. Oigan bien, repito, Barbecue fue subalterno de Jimmy Cherisier. No, perdón, corrijo, Barbecue fue subalterno de Guy Filippe. Porque Jimmy Cherisier es Barbecue. Pero ese Jimmy Cherisier de Barbecue fue subalterno de Guy Filippe en la policía. Tuvieron comunicación ellos, se entendieron. En caso de que haya sido así, oigan bien, en caso de que haya sido así, hoy día no es verdad que Barbecue está haciendo todo lo que está haciendo en Haití. Para allanarle el camino a Guy Filippe, no. Sería un gran error ver las cosas así. A mí lo que me queda claro es que las bandas hoy día están operando por cuenta de ellas. Y que su misión básicamente es secuestrar ese país. Secuestrar la totalidad de ese país. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Porque ya está bueno estar quejándonos. Lo que nos toca a nosotros es seguir protegiendo la vigía. Modernizar eso. Hacer más robusto el muro. Pero también, lo vuelvo a repetir. Cuidar el río Artibonito. ¿Qué es el río de nosotros? Es el más grande, el más importante del país. Y tenemos que evitar que se instale allí una sola, qué sé yo, una sola hacha. Una sola pala del vecino. No, no, no. Ustedes no van a picar aquí. Porque inmediatamente dejemos que comiencen a picar. Vendrán con la misma chachara de siempre. Para suerte de nosotros, aunque como quiera hay que cuidar, ese río es tan pero tan grande, tan pero tan inmenso, que el más pequeño de los canales demandaría mucho del vecino país. Pero aún así, más vale no subestimar. Cuidemos el Artibonito. Lo digo, ¿eh? Para no ver involucrado el río más importante de la República Dominicana en otra chachara tan degastante como la que los vecinos propiciaron con el tema del río Masacre. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Nosotros estamos en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 529-322. 741- такие como tuya.